Hola a todos, hoy les presento esta máquina, es la Rotary Swiss Machine, es muy conocida en el ambiente de los tatuadores y la vamos a probar haciendo un tatu. Gracias. 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 Gracias ... Gracias. Esa cosa adelante para que los tatuajes. Una. Esas punta negras tienen que ocupar o sea? No, bueno, yo las esterilizo y despu la vuelvo a usar. No, la pones en esa máquina, le me meses Agua caliente. No... Un millón de temperatura y después las agujas si las agujas si hay las agujas son las que pinchan y con lo otro lo esterilizas ahí en aquella máquina y querés que te haga algo acá no, no, si esta bien si esta bien anda a mirar todo el espejo ahora yo me 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 me